Música Escobieron una hora Iban a hacer una cancha Esa es la gente tranquila Que vengo con pan y la sal Abra más dos celulares Para esas horas sonadas Música Yo quiero una cerveza Una bolsita sonrisa Era buena vitamina Porque yo no se dormía Escobieron los costales Y a la ciudad vacaría Música 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 A los días después A las dos de la mañana Se recibió una llamada Que ella estaba en la ciudad Que ella estaba en la ciudad Dormía en un cuarto viejo Gozando un kilo de almohada Música Nosotros de la mañana Me hicieron otra llamada Que habían causado la vida Y solo mitad de la rama Es que otro día a la mañana Que le van a mandar la nama ¡Gracias!